Estuvimos con las artesanas de los Valles de Altura trabajando previamente para participar en la Semana de la Moda en dos desfiles, el miércoles en el hipódromo y el sábado en Estación Yetiro. Tuvimos dos modos de participación, en este caso las mujeres, tanto de Caspalá, Santa Ana y Valle Colorado han intervenido prendas urbanas con sus bordados, con sus técnicas respetando sus diseños, sus colores pero prendas que antes no era usual de intervenir o bordarlas camisas de jean, short, pantalón de jean, gemeras, musculosas, polleras de jean y estas más los rebosos también desde las tres comunidades son las que se han destinado a estos dos desfiles en el último desfile estuvo la presencia de una de las artesanas en representación de las tres comunidades esta vez le tocó a Petrona Luere, ella es de Santa Ana y bueno, un mundo glamuroso, lleno de novedades para las chicas porque ellas aprenden, ven qué es lo que se usa qué es lo que se puede vender y siempre con mayores expectativas de instalarse en el mercado ¿hay mercado en este sentido? ¿el mercado está demandando estos productos que pueden surgir de estas regiones? no hay ningún otro bordado que se compare al bordado de nuestras artesanas jujeñas no hay ninguno, estuvimos las chicas que conocen, querían ver qué otros bordados hay ellas están contentas porque se pueden comparar con otros bordados, con otras artesanías textiles también porque pueden incorporar nuevos diseños, pueden incorporar nuevas prendas y ven qué es lo que se usa porque la idea de todo artesano y de todo productor es instalar su producto en el mercado todo el mercado Gracias.